Compartiendo el Pan de Vida Un programa de estudio bíblico diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la Palabra de Dios Así que le invitamos a permanecer con nosotros para una interesante media hora de exposición bíblica junto al hermano José Antonio Reyes en Compartiendo el Pan de Vida Bueno, hoy vamos a hacer una lección introductoria ya que el estudio de las siete iglesias lo tenemos en los capítulos 2 y 3 de Revelación pero vamos a hacer un breve estudio hoy de introducción a las siete cartas de las siete iglesias del Asia Menor y también vamos a hacer un estudio de introducción al libro de Apocalipsis que le será de mucha bendición a su vida para que usted pueda hacer el estudio de este libro que es el único en la Biblia que nos indica que es una bendición estudiarlo Sabe usted, el diablo no desea que el pueblo de Dios estudie el libro de Revelación Este es un libro que es menos estudiado posiblemente que ningún otro libro de la Biblia Sin embargo es el único libro en la Palabra de Dios que nos dice que somos bienaventurados si los leemos, fíjese lo que dice el verso 3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca Bueno, quiero leer con usted una porción hermosa avanzada en los versículos 9 hasta el 20 Mientras usted consigue su Biblia y abre la Biblia en ese lugar Quiero decirle, Satanás no le gusta que usted estudie este libro ni a la iglesia porque en el libro de Apocalipsis tenemos la derrota final de Satanás y de todos sus aliados y de todo su programa y tenemos la victoria total del programa de Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador y de su iglesia que sale vencedora Y claro, Satanás no le gusta que usted estudie este libro para que no sepa acerca de la derrota que él espera que ya está dictada por el Dios del cielo Bueno, vamos a leer en los versículos 9 hasta el 20 Dice así, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en las tribulaciones y en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega el primero y el último Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea y quiero que lea ahora, por favor, el verso 19 y el 20 Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y las siete candeleros que has visto son las siete iglesias Así es que fíjense que hermoso es el estudio del libro de Apocalipsis Jesucristo mismo nos da el bosquejo de este libro Le dije anteriormente que este es el único libro en la Biblia que ofrece una viera aventurosa una bendición especial con solo estudiar y se encuentra en el versículo 3 del capítulo 1 de Revelación Bueno, este libro también nos presenta el bosquejo total del libro El Señor nos dice que hemos de estudiar las cosas que has visto o sea, las cosas pasadas que ya Juan había visto que es la visión de Jesucristo Luego va a estudiar las cosas que son en el libro de Revelación que cubren los capítulos 2 y 3 y luego las cosas que se van después de estas o sea, cuando termine la era de la iglesia y la iglesia se ha raptado al cielo ¿Cómo van a ser las cosas? Así es que el libro de Revelación de Apocalipsis recuerde, en el verso 19 tenemos el bosquejo del libro El libro tratará las cosas que has visto que es la revelación, la visión que Juan tuvo en la isla de Palmos del Señor Jesucristo que ya había pasado y que Cristo le mandó que le escribiera Luego las cosas que son que era lo que estaba ocurriendo en las iglesias locales en el tiempo de Juan, las siete iglesias de Asia y luego, empezando en el capítulo 4 las cosas que hacen de ser después de esta en el capítulo 4, verso 1 del libro de Revelación ocurre el rapto de la iglesia cuando el Señor dice sube acá y te mostraré las cosas que serán después de esta Así que el libro de Apocalipsis, recuerde es fácil de entender el mismo Señor Jesucristo nos dice que este libro es de tremenda bendición para la iglesia y que será bienaventurado aquel que lo lea Así es que vamos a estudiar en nuestra lección de hoy las cosas que son en primer lugar, las cosas que son y estas se refieren entonces a las cosas que estaban ocurriendo en la isla de Palmos cuando Juan recibió la revelación de Jesucristo Así es que San Juan, mi amigo y hermano en el libro de Revelación tiene una visión nueva de Jesucristo recuerdan ustedes que San Juan es el hombre en la Biblia que más cerca estuvo de el Señor Así es que San Juan estuvo cerquita del Señor Jesucristo pero, él por cerca de 60 años no había visto a Cristo personalmente San Juan fue desterrado a la isla de Palmos y quiero indicarle aquí en el mapa que tenemos a la derecha que esta pequeña isla de Palmos era donde San Juan se encontraba exilado allí lo exiló el gobierno romano mientras San Juan pastoreaba la iglesia en Éfeso el gobierno romano lo tomó y lo envió como exilado a esta pequeña isla de Palmos Así es que Juan, recuerde estaba allí por el testimonio de Jesucristo nos dice el verso primero 4 dice que San Juan estaba allí por el testimonio de Jesucristo y por la Palabra de Dios mejor dicho el verso 2 Así es que, recuerde San Juan fue el último de los apóstoles el libro de Revelación es el último libro de la Palabra del Señor y la Biblia es toda una revelación es importante que usted tenga esto en claro para que usted entienda bien el libro de Apocalipsis toda la Biblia es una revelación de hecho hay revelación que cuando ocurre se torna en presente la revelación de Dios ha venido en forma de profecía desde Génesis 3.15 cuando Dios dio la profecía de que Él iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás que iba a ser el anticristo amigos y hermanos de ese momento en adelante una profecía tremenda que entonces se cumple cuando Cristo viene a la tierra cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Él hirió el enemigo de las almas en su cabeza y entonces tenemos que el Señor nos está desarrollando su glorioso plan de redención a través de toda la Biblia así es que la Biblia una tercera parte de toda la Biblia es profecía fíjense cuán importante es nosotros entender la palabra profética el apóstol Pedro dijo que estuviéramos atentos a la palabra profética que es como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana amanezca en nuestros corazones la palabra profética cuando se cumple se convierte en palabra presente y luego cuando esa palabra es cumplida se transforma en palabra en el presente entonces pasa a ser historia así es que es interesante porque el libro de Apocalipsis es la última y gloriosa revelación del plan salvador de Dios que comienza en el libro de Génesis por eso es tan precioso estudiar este libro porque la Biblia nos enseña que Dios trata principalmente con tres grupos de personas el libro de Primera de Corintios en el capítulo 10 nos dice que seamos sin ofensa a judíos a gentiles y a la iglesia de Dios Dios ve el mundo dividido en estas tres formas los estudiantes de la Biblia han enseñado que el libro por ejemplo de Ezequiel es el libro que más trata acerca del trato de Dios con los judíos y entonces desde el capítulo 12 de Génesis hasta el final de la Biblia nosotros encontramos a Dios tratando con el pueblo judío pero el libro de Ezequiel especialmente el libro que trata con el pueblo judío bueno el libro de Daniel nos enseña acerca del trato de Dios con las naciones gentiles y es interesante esto ahora el libro de revelación es el libro último de la Biblia es el libro de profecía del Nuevo Testamento y es el libro de profecía para la iglesia así que en el libro de Apocalipsis muchos estudiantes de la Biblia lo llaman que es como un golfo en el cual desembocan todos los ríos proféticos de la palabra de Dios la palabra Apocalipsis para muchas personas pues los asusta cuando se habla Apocalipsis piensan del fin del mundo de la última guerra pero la palabra Apocalipsis solamente quiere decir revelación fíjese revelación y este libro es el Apocalipsis del Señor Jesucristo o es la revelación de Jesucristo la palabra revelación quiere decir quitar el velo descorrer y lo que la idea que esto lleva es cuando un artista por ejemplo tiene un cuadro que lo ha pintado muy precioso y el artista quiere presentar el cuadro ante el mundo y lo descubre entonces todo el mundo puede ver su cuadro o su escultura y eso es lo mismo que San Juan nos enseña en la revelación que Dios el Padre fíjese como viene esta revelación Dios el Padre le da esta revelación a Jesucristo y Jesucristo da la revelación entonces a un ángel el ángel la trae a Juan Juan la da a las iglesias para que la iglesia la entreguen a nosotros y la podamos estudiar a través los tiempos así es que es muy importante que nosotros veamos que el libro de revelación es una revelación en primer lugar acerca de Jesucristo una revelación acerca del Cristo de la gloria él es el centro de la palabra de Dios y él es precisamente el centro del libro de revelación y yo quiero que ustedes miren conmigo o estudien conmigo al Cristo glorificado que San Juan vio desde la isla de Padmo San Juan fue echado a aquella isla rocosa mucha de la Biblia es interesante que se escribió en lugares desérticos por ejemplo los primeros cinco libros de la Biblia Moisés los escribió en el desierto sufriendo en el calor del desierto los salmos que son tan bellos muchos de ellos David los escribió en cuevas mientras huía también en desiertos por Saúl que lo quería matar el libro de Daniel fue escrito desde el exilio mientras Daniel estaba exilado en Babilonia igual el libro de Ezequiel el libro de Jeremia fue escrito mientras el profeta sufría muchísimo muchas de las epístolas de la Biblia del apóstol Pablo del apóstol Pedro fueron escritas desde la prisión y fíjense que el libro de Apocalipsis es escrita desde una isla rocosa esa pequeña isla de Padmos que estaba como unas treinta y cinco millas posiblemente de Éfeso ¿por qué se llevaron a San Juan allí? bueno el emperador romano quería destruir la fe cristiana y San Juan era el último de los apóstoles él era el pastor de la iglesia de Éfeso y fue tomado preso para ser llevado a la isla de Padmos pero mientras se encontraba en esa isla de Padmos San Juan tuvo la revelación más preciosa él estuvo en el espíritu dice San Juan fue en el espíritu en el día del Señor o él pudo ver dos cosas pudo ver al Cristo de la gloria en el cielo pero también pudo ver hacia el frente él pudo mirar hacia arriba y ver el Cristo glorificado y pudo mirar hacia el frente y ver la historia total del ser humano hasta el fin mire que cosa gloriosa en aquella isla San Juan tenía que trabajar duramente allí había posiblemente más criminales el exilio era una cosa terrible lo echaban allí con poquitas ropas ropas desgarradas muchas veces muy poca comida le daban tenían que hacer un trabajo en las canteras traer piedras y hacer todo ese trabajo así que San Juan no estaba en una vacación en esa isla él estaba sufriendo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo pero cuando él quitó la mirada del mundo pudo ver a Cristo y es hermoso cuando nosotros podemos ver al Cristo glorificado y quiero que usted mire conmigo un poquito en la palabra del Señor como Cristo se le presenta a Juan y recuerden San Juan había sido el hombre más íntimo del Señor Jesucristo pero mire lo que nos dice el verso 10 vamos a mirar la primera vez la voz de Cristo dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor ¿qué quiere decir en el Espíritu? bueno San Juan estuvo en un éctas en una profunda vida espiritual que pudo ir al cielo a ver cosas preciosas y en ese día del Señor muchas personas han dicho que es el domingo pero el Señor también habla del día del Señor cuando habla del domingo dice el primer día de la semana el día del Señor pero aquí estaba hablando no solamente de un día en especial pero San Juan pudo ver el día del Señor completo desde el rapto de la iglesia hasta el final de su glorioso programa y dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí una gran voz como de trompeta así es que la voz de Jesucristo fue como de trompeta la trompeta significaba autoridad cuando Cristo ven en gloria nos dice Tesalonicense que Él viene con voz de arcángel con voz de trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero San Juan escucha aquella voz poderosa de Cristo esa voz un día puso el mundo en su órbita y todo lo que es creado nos dice el libro de Colosenses fue creado por Él y para Él así es que en primer lugar encontramos a San Juan oyendo la voz de Cristo y la oyó como de trompeta como nos dice el verso 10 San Juan nos sigue diciendo el verso 12 que y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro así es que San Juan se volvió para buscar la voz de la persona que hablaba con Él y entonces cuando miró vio siete candeleros de oro y esos siete candeleros de oro más tarde vamos a ver que se refieren a las siete iglesias de Asia Menor estas siete iglesias Éfeso Esmirna la iglesia de Pérgamo la iglesia de Diapira la iglesia de Sardis la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea así es que eso está representado por los siete candeleros de oro según nos dice el verso 12 ahora vamos a seguir viendo en el verso 13 dice así y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro que cosa gloriosa sabe esto representa a Cristo como ahora estaba Cristo en el cielo como estaba el hijo del hombre glorificado a la diestra de Dios el Padre y nos enseña San Juan aquí que estaba vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies recuerdan ustedes cuando Adán pecó en el primer capítulo de Génesis él quedó desnudo a Cristo mismo cuando lo crucificaron en la cruz del Calvario le desnudaron de su ropa en vergüenza él murió en la cruz del Calvario pero aquí Dios le presenta con una vestidura que llegaba hasta los pies y esto representa a Cristo como el sacerdote el sacerdote eterno de acuerdo al orden de Melquisedec una vez Isaías nos dice el capítulo 6 de su libro que vio en el templo la visión del Señor y cayó como muerto al suelo también diciendo ay de mí porque siendo hombre de labios inmundo y andando en medio de un pueblo de labios inmundo han visto mis ojos al Señor y de que sus faldas llenaban el templo la vestidura real gloriosa del Dios de la gloria estaban sobre el Señor Jesucristo bueno sobre su pecho había un cinto de oro esto indicaba también su justicia esto lo indicaba en su realeza como Rey de Reyes y Señor de Señores que cosa gloriosa cuando San Juan ve aquella experiencia tremenda del Señor bueno el verso 13 nos sigue diciendo que aquel ceñido por el pecho con un cinto de oro recuerde solo los Reyes la gente en autoridad la justicia era representada por el cinto de oro en aquellos hombres luego San Juan en el verso 14 nos dice su cabeza sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve así que San Juan nos presenta allí la cabeza del Señor y también sus cabellos y los ve blanco como blanca lana como la nieve que indica esto Cristo como Juez el que tuviera los cabellos blancos nos enseña su eternidad así también lo vio Daniel en el capítulo 7 de su libro la eternidad el es para siempre sin fin el cabello blanco también indicaba él como Juez la sabiduría que había en aquella cabeza en el Señor que todo lo sabe y todo lo ve así es que aquí se nos presenta al Señor como Juez y también quiero decirle que en este capítulo en el final del mismo dice sus ojos como llama de fuego esto también nos enseñan del Señor con sus ojos penetrantes como el Juez que todo lo ve del cual nada se esconde el Dios que escudriña todas las cosas San Juan aquellos ojos que una vez los vio derrabar lágrimas por la ciudad de Jerusalén ahora la ve como llama de fuego amigo y hermano el Señor nada se podrá ocultar él viene a escudriñar la iglesia con una mirada de rayos X y penetra en lo más escóndito de esta luego San Juan nuevamente ve en el capítulo en el verso 8 la voz como estruendo de muchas aguas dice y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas en este versículo 15 San Juan ve los pies del Señor y los ve como el bronce bruñido el bronce bruñido era símbolo de guerra el Señor viene como el guerrero real el Rey de Reyes ya no viene como aquel siervo que sufrió que lo mataron como un niño para estar en Belén de Judea no ahora viene como el león de la tribu de Judá amigo para celebrar juicio y para dominar sobre todas las naciones es glorioso el Señor Jesucristo el verso 15 también nos habla acerca de la voz del Señor y nos presenta que la voz del Señor era como voz de estruendo que cosa preciosa la voz de Cristo la voz creadora que clamó al principio de la creación para que el mundo fuera hecho la Biblia dice todo fue hecho por él y para él así que San Juan por dos ocasiones se torna acerca de la voz del Señor y aquí la presentan como una voz de mucho estruendo primero dice que es como una agua como una catarata que no hay nada que podrá opacar la voz gloriosa del Señor Jesucristo cuando usted va a una catarata no importa todas las voces que hayan usted siempre escucha el sonido de esas cataratas la voz del Señor siempre se escuchará sobre todas las voces y vamos a ir al verso número 16 y nos enseña allí la palabra de Dios lo siguiente y tenía en su diestra siete estrellas así es que esas siete estrellas que están a la diestra del Señor es muy importante que comprendamos que la diestra del Señor nos habla de la autoridad de Cristo y ahí dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre y lo que está a la diestra del Señor es que está bajo la autoridad del Señor entonces fíjese que estas siete estrellas la Biblia nos señala que se refiere a los siete pastores de las siete iglesias así es que los pastores son llamados en el libro de revelación ángeles que quiere decir mensajeros y también se le llama estrellas la estrella habla de luz así es que fíjese que la iglesia es comparada con siete candeleros de oro porque necesitan luz Cristo cuando se fue él era la luz de este mundo y nosotros estamos viviendo en un tiempo cuando las lumbreras las lámparas se prenden cuando hay tinieblas y la iglesia tiene que brillar ahora cuando el mundo está en mucha oscuridad hay una luz preciosa brillando en la iglesia y también en los pastores de las mismas así que encontramos en el verso 16 también que nos habla nuevamente de su boca y fíjese dice y de su boca salía una espada aguda de dos filos eso habla de la palabra de Dios este es el fundamento es la autoridad de toda decisión de todo juicio es la gloriosa palabra del Señor Jesucristo mi amigo por la palabra de Dios usted será juzgado y usted será sentenciado el día final o usted será liberado por las preciosas promesas que ella nos presenta vemos también que nos dice la palabra que su rostro en el verso 16 era como el sol que resplandece en su fuerza que cosa linda San Juan había visto el rostro del Señor Jesucristo por última vez ensangrentado cuando sufrió la cruz del Calvario él vio aquel rostro que fue escupido por los hombres pero aquí lo ve como el sol cuando sale con todas sus fuerzas que glorioso Cristo glorificado el hijo del hombre glorificado es lo que San Juan ve lleno de gloria lleno de poder una vez el apóstol Pablo quien antes era Saulo de Tarso recuerdan ustedes en el capítulo 9 del libro de los hechos él vio a Cristo mientras él perseguía a la iglesia en Damasco dice que el rostro del Señor brilló más que el rostro del mismo sol y él cayó como muerto al suelo y aquí San Juan ve el rostro del Señor como el sol cuando sale con todas sus fuerzas así que así como la vida física depende de la luz del sol también la vida de la iglesia la vida del creyente depende también de la luz que viene de nuestro Señor Jesucristo así que Cristo amado amigo desde la cabeza hasta los pies está lleno de gloria su cabeza nos dice con aquellos cabellos blancos como la nieve y como la lana el Señor estaba vestido con sus vestiduras reales como sumo sacerdote que le llegaban hasta los pies aquella cabeza nos habla de su eternidad y de su sabiduría sus ojos eran como chamas de fuego que todo lo penetran nada se le puede ocultar en la iglesia Él examina la iglesia Él está en medio de los siete candeleros de oro fíjese que es muy interesante que la iglesia está en una forma circular y Cristo se le presenta en medio de las iglesias y Cristo se presenta con los siete pastores con los siete ángeles en su diestra es decir que ellos están bajo la autoridad de Cristo y están también bajo la protección de Cristo no hay cosa más bella en el trabajo del Señor que el pastorado pero Cristo su voz era como una espada aguda de dos filos era como estruendo de muchas aguas San Juan ve los pies del Señor como el bronce bruñido representando su autoridad como un soldado que ha de triunfar sobre todo mal San Juan puede mirar amigo y hermano el rostro del Señor como el sol que alumbra con todo su fulgor ¿cuál fue la reacción de San Juan ante esta visión del Señor? bueno en el verso 17 y 18 dice cuando le vi caí como muerto a sus pies y el puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del ave es decir que San Juan cayó como muerto al suelo pero Cristo le tocó y le levantó y le dio fortalezas porque amigo solo aquel que tiene a Cristo dentro de sí puede ver al Señor ningún pecador dice la vida ningún hombre puede ver a Dios y vivir así que nosotros necesitamos tener la vida de Cristo y San Juan cayó como muerto al suelo y recuerde San Juan había sido el hombre más íntimo de Cristo pero ahora ve al Cristo glorificado y es muy importante que nosotros entendamos esta parte del libro de revelación porque cuando estudiemos las siete cartas de las siete iglesias de Asia nosotros encontramos que Cristo va a tomar cada una de sus características cada uno de los atributos que aparece aquí en el capítulo primero y los va a presentar a la iglesia como la solución para sus problemas y le va a decir Cristo es todo lo que la iglesia necesita y lo que la iglesia tiene que apropiarse del Señor Jesucristo así que como le dije antes el verso 19 nos presenta el bosquejo del libro Cristo mismo lo da escribe las cosas que has visto o sea ya le había visto la visión de Cristo Pablo vio a Cristo pero se le prohibió que escribiera San Juan no entonces las cosas que son como estaba la iglesia en ese tiempo y se refiere a la iglesia a través de todos los tiempos y luego las cosas que han de ser después de esta a San Juan también se le revela todo el programa de Dios la gran tribulación que va a empezar tan pronto la iglesia se vaya en el rapto en el capítulo 4 de San Juan luego viene el reino milenial cuando Cristo regresa a la tierra establece su reino y luego los nuevos cielos y la nueva tierra que nosotros encontramos al final del libro de revelación con el programa de Dios completado el programa de Dios victorioso el programa de Dios en todo su esplendor así que el verso 20 bueno que veamos el misterio de las siete iglesias mire que Cristo mismo explica el libro de revelación mucha gente dice este libro es difícil pero no amigo Cristo mismo explica el misterio dice de las siete iglesias estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias si tú deseas recibir la guía de estudio que hemos preparado acerca de las siete iglesias del Asia pídela hoy mismo es totalmente gratis pídela ahora mismo a la dirección que aparece en la pantalla de tu televisor o llama a nuestros teléfonos y con gusto te la enviaremos que la paz de Cristo sea contigo y con gusto Gracias.